En los últimos años, el avance de las tecnologías renovables ha revolucionado tanto los sistemas eléctricos que adaptar los mercados de energía a esta realidad es un reto en sí mismo. Y es que las renovables son imprescindibles para cumplir los objetivos europeos de descarbonización para 2050. Pero para completar el despliegue mayoritario de estas fuentes, el sistema eléctrico necesita también de otras tecnologías para mantener su fiabilidad y flexibilidad. La Fundación Naturgy publica un informe elaborado por PWC España sobre el desarrollo de los mecanismos de capacidad como herramienta necesaria para la integración de las renovables. El objetivo, ayudar a entender mejor nuestro mercado de energía y comparar los principales mecanismos que ya se están adoptando en el resto del mundo. Las energías renovables son limpias y eficientes, pero no gestionables. Su naturaleza las hace intermitentes y de hecho su aportación fluctúa de forma constante. En el caso de la solar es incluso más evidente porque sabemos que durante una serie de horas del día sí o sí no va a haber producción solar. Durante esas horas se forma la llamada curva del pato, que básicamente corresponde a cómo sería si pintáramos la demanda que no es satisfecha a través de producción solar. Podemos estar hablando de encender o apagar la mitad de todo el parque de ciclos combinados que hay en España en cuestión de una hora. Eso es lo que nosotros llamamos respaldo, cómo somos capaces de poner otras tecnologías en marcha en el momento en el que, en este caso, el recurso central, que es la tecnología solar, empieza a dejar de aportar. Existen tres alternativas para integrar las energías renovables en un sistema con suficiente seguridad de suministro. El almacenamiento de energía actualmente con bombeo o baterías todavía requiere de inversiones muy importantes para cubrir grandes escalas. Además, la capacidad de las baterías es limitada. Por otro lado, la gestión de la demanda requiere que los consumidores modulen su uso de energía, pero por ahora solo puede cubrir fluctuaciones pequeñas y no las grandes rampas que exigiría la participación de millones de hogares. Y finalmente, la capacidad de respaldo se basa en centrales de generación que apoyan puntualmente al sistema. Se trata de una alternativa flexible, gestionable e inmediata. Todos los países cuentan ya con plantas instaladas, pero necesita ser económicamente sostenible. Muchos mercados como el español vienen de un diseño original en el que la situación era totalmente distinta. Lo que primaba eran los costes variables, los costes de oportunidad, y se quería crear competencias para minimizar los costes variables de generación. Hoy en día, el mercado es diferente. El mercado va a tender a tecnologías basadas en costes de inversión y no de operación. Es decir, sus costes variables van a tender a cero. No será capaz de dar una señal buena de inversión a las renovables que queremos atraer y que sean cada vez mayores en el mercado, pero es que tampoco nos va a permitir recuperar los costes fijos de los ciclos combinados, que aunque tengan una menor participación, siguen siendo necesarios para dotar de respaldo al sistema. Hoy el enorme desarrollo de las energías renovables está generando una volatilidad de precios en los mercados tradicionales que ponen en peligro sus propias inversiones y compromete la sostenibilidad de todas las opciones que respaldan al sistema. Por este motivo, los modelos de mercado basados solo en la venta de energía están dando paso a enfoques mixtos que reconocen otros servicios, como el de respaldo. Este reconocimiento pasa por incentivos a la oferta, en la que se establecen pagos o subastas por capacidad o por obligaciones a la demanda, en la que los grandes consumidores pagan la seguridad de suministro comprando un producto distinto a la energía. Hay países que han ido vía el incentivo al consumidor y países que han ido vía incentivo a la oferta. En los países que han ido vía incentivo al consumidor, como puede ser México, han establecido que el cliente no solo tenga que comprar energía y energía limpia, sino que además tenga que comprar productos de potencia. Y sin embargo hay otros países que se ha incentivado a la oferta a vender su capacidad de respaldo en los mercados mayoristas. Todos los mercados han ido por una de esas dos vías. El único país que no tiene ese mecanismo desarrollado ahora mismo es España. La Unión Europea, consciente de esta dificultad, admite la implementación temporal de estos mecanismos de apoyo. De hecho, los mercados europeos de mayor volumen ya han desarrollado sus mercados de capacidad. El coste de los pagos por capacidad de respaldo está siendo entre 20 y 282 veces más barato que el coste de la energía en países como Reino Unido, Alemania y Francia. El consumidor necesita energía limpia, demanda energía limpia y energía cada vez más barata, pero también no quiere prescindir de tener un suministro fiable. Y al final eso es lo que reconocen los mercados de una forma u otra en términos de productos de energía y productos de potencia o productos de respaldo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima plantea que toda la potencia instalada en los ciclos combinados esté operativa en 2030, además de invertir en capacidad de almacenamiento y herramientas de gestión de la demanda. Encontrar los mecanismos adecuados para que sea posible se ha convertido en una necesidad urgente. Gracias. 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 Gracias.